Y tú, ¿quién eres? Por Hugh Latimer Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, mas declaró, no soy yo el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues, eres tú Elías? Dijo, no soy, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no. Dijéronle, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz del que claman el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías el profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y preguntaronle y dijeronle, ¿por qué pues bautizas y tú no eres el Cristo, ni Elías ni el profeta? Y Juan les respondió, diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros ha estado a quien vosotros no conocéis. Ese es el que ha de venir tras de mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan capítulo 1, versículos 19 al 27. ¿Y tú, quién eres? Estas son las palabras de los fariseos, quienes fueron enviados por los judíos a Juan el Bautista en el desierto para conocer quién era él. Estas palabras las pronunciaron con malas intenciones, pensando que él se proclamaría como el Cristo. Y así podrían deshacerse de él en su propia abolición, ya que sabían que él era más carnal y apegado a sus leyes que el verdadero Cristo, según lo percibieron en las antiguas profecías. Además, se maravillaron mucho de su gran doctrina, predicación y bautismo, y dudaban si era él el Cristo o no. Por eso le dijeron, ¿quién eres tú? Entonces Juan respondió y confesó que él no era el Cristo. Ahora, aquí hay que destacar la gran y prudente respuesta de Juan el Bautista a los fariseos. Cuando le preguntaron quién era él, él no respondió directamente sobre sí mismo, sino que dijo que él no era el Cristo. Con esta respuesta, él pretendía deshacer la falsa opinión y creencia de los judíos y fariseos hacia él, en el sentido de que querían que él ejerciera el oficio de Cristo. Y así le reveló más acerca de Cristo, diciendo, Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. A través de esto, podemos percibir que Juan habló mucho en alabanza y honor a Cristo, su maestro, profesándose a sí mismo como alguien que nada se asemejaba a él. Del mismo modo, será necesario que todos los hombres y mujeres de este mundo no atribuyan ninguna bondad hacia sí mismos, sino todo a nuestro Señor Dios. Como se verá más adelante, cuando se les haga esta pregunta mencionada anteriormente, ¿tú quién eres? No como los fariseos lo hicieron con Juan, con malas intenciones, sino con una mente buena y sencilla, como se verá más adelante. Ahora bien, según la mente del predicador, que todo hombre y mujer de mente buena y sencilla, contrariamente a la intención de los fariseos, se haga esta pregunta, ¿quién eres tú? Esta pregunta debe ser dirigida hacia sí mismos, que son ellos mismos de esta manera, que eres tú de tu única y natural generación entre padre y madre cuando viniste a este mundo. ¿De qué sustancia, qué virtud, qué bondad eres tú por ti mismo? Si repites esta pregunta a menudo a ti mismo, podrás percibir y entender bien cómo responderla, la cual debe ser respondida de esta manera. Soy de mí mismo y por mí mismo, proveniente de mi padre y de mi madre naturales, el hijo de la ira y la indignación de Dios, el verdadero heredero del infierno. Un montón de pecados, y no hago nada por mí mismo, sino todo hacia el infierno, a menos que tenga una ayuda mejor de otro que la que tengo de mí mismo. Ahora podemos ver que en este estado entramos a este mundo, que somos nosotros mismos los verdaderos y justos herederos del infierno, los hijos de la ira y la indignación de Cristo, obrando todo hacia el infierno, por lo cual merecemos por nosotros mismos una condenación perpetua, por el justo juicio de Dios y el verdadero reclamo de nosotros mismos. Este estado desafortunado al que nacemos nos ha llegado por nuestros propios méritos, como bien prueba el siguiente ejemplo. Se ha admitido para la prueba de esto, que pudiera agradar a la gracia del rey ahora que se acepte, en su favor a un hombre común, de simple grado y nacimiento, no nacido para ninguna posesión, a quien la gracia del rey favorece, no porque esta persona haya merecido tal favor por sí mismo, sino porque el rey le otorga este favor por su propia voluntad y le ha placido, y porque la gracia del rey demostrará más favor hacia él, le concede a este hombre mil libras en tierras, a él y a sus herederos, con la condición de que se asuma el cargo de ser capitán principal y defensor de la ciudad de Calais, y de serle fiel y leal en su custodia, especialmente contra los franceses, por encima de todos los demás enemigos. Este hombre asume esta responsabilidad, prometiendo su fidelidad a ella. Sucede con el tiempo que, debido a la singular amistad y frecuente familiaridad de este capitán con los franceses, estos le dan al mencionado capitán de Calais una gran suma de dinero, con la condición de que esté de acuerdo en permitirles entrar a la mencionada ciudad por la fuerza de las armas, y así adueñarse de ella para la corona francesa. Con base en este acuerdo, los franceses invaden la ciudad, únicamente por negligencia de este capitán. Ahora bien, la gracia del rey, al enterarse de esta invasión, viene con un gran poder para defender su ciudad, y así, mediante una buena estrategia de guerra, vence a los franceses y recupera su ciudad de Calais. Entonces, deseando conocer cómo llegaron allí estos enemigos suyos, el rey realiza una profunda búsqueda e investigación, para descubrir quién conspiró esta traición. Por medio de esta búsqueda, se descubre y se sabe que su propio capitán fue el autor e iniciador de la traición. El rey, al ver la gran infidelidad de esta persona, lo destituye de su cargo, y le quita a él y a sus herederos estas mil libras de posesiones. ¿No crees que el rey actuó con justicia hacia él y toda su descendencia y herederos? Sí, verdaderamente. El mencionado capitán no puede negarse a sí mismo que recibió una verdadera justicia, considerando lo infiel que se comportó hacia su príncipe, en contra de su propia fidelidad y promesa. Así también fue con nuestro primer padre Adán. Se le había dado el espíritu de ciencia y conocimiento para hacer todo el bien con él. Este espíritu no se le dio sólo a él, sino a todos sus herederos y descendientes. También se le había entregado la ciudad de Calais, es decir, el paraíso en la tierra, la ciudad más fuerte y hermosa del mundo, para que la custodiara. Sin embargo, él por la instigación de estos franceses, es decir, la tentación del diablo, obedeció sus deseos, y así rompió su promesa y fidelidad, el mandamiento del rey eterno, su maestro, al comer del fruto prohibido. Entonces el rey, al ver esta gran traición en su capitán, lo despojó de las mil libras de posesiones, es decir, de la vida eterna en gloria, y también a todos sus herederos y descendientes. De la misma manera que él tenía el espíritu de ciencia y conocimiento, tanto para él como para sus herederos, de la misma manera cuando perdió lo mismo, sus herederos también lo perdieron, por él y en él. Así que este ejemplo demuestra que por nuestro padre Adán, tuvimos una vez en él la verdadera herencia de la alegría eterna, y por él y en él, la perdimos nuevamente. Los herederos del capitán de Calais no podían reclamar de ninguna manera al rey el derecho y el título de su padre en las mil libras de posesiones, porque el rey podía responder y decirles que aunque su padre no merecía disfrutar de tan grandes posesiones por sí mismo, sí merecía perderlas, y aún más al cometer una traición tan grave contra los mandamientos de su príncipe. Por lo tanto, no tenía derecho a perder su título, sino que era indigno de tenerlo, y en eso había verdadera justicia. No piensen ustedes que son sus herederos, que si él tuvo justicia al perder sus posesiones, ustedes tienen una injusticia al perder lo mismo. Del mismo modo, se puede responder a todos los hombres y mujeres que ahora existen, que si nuestro padre Adán tuvo verdadera justicia al ser excluido de su posesión de gloria eterna en el paraíso, no pensemos lo contrario de nosotros, que somos sus herederos, sino que no tenemos ninguna injusticia al perder también lo mismo, si tenemos verdadera justicia y derecho. Entonces, ¿en qué estado tan miserable estamos, que por el derecho y justo título de nuestros propios merecimientos, hemos perdido la alegría eterna, y reclamamos por nosotros mismos ser verdaderos herederos del infierno? Porque aquel que comete pecado mortal voluntariamente, se ata a sí mismo para ser heredero del dolor eterno. Y así lo hizo nuestro primer padre Adán, al comer voluntariamente la manzana prohibida. Por lo tanto, fue expulsado de la alegría eterna en el paraíso hacia este mundo corrupto, entre toda vileza, de manera que por sí mismo no era digno de hacer nada loable o agradable a Dios. Siempre sujeto a afectos corruptos y apetitos bestiales, transformado en la naturaleza más impura y variable que se haya hecho bajo el cielo, de cuya semilla y disposición desciende toda la humanidad, de tal manera que esta maldad se ha derramado y transmitido de uno a otro. De modo que en este día no hay hombre ni mujer viviendo que pueda por sí mismo lavar esta abominable vileza. Y así debemos reconocer que nosotros mismos estamos en la misma desgracia ante Dios, como lo estuvo nuestro primer padre Adán. Por esta razón, como dije, nosotros mismos somos los verdaderos hijos de la indignación y venganza de Dios, los verdaderos herederos del infierno, y todo lo que hacemos nos lleva hacia el infierno. Esta es la respuesta a la pregunta que se hace a cada hombre y mujer, por sí mismos. ¿Quién eres tú? Y ahora, el mundo se encuentra en este estado maldito. Llega la ocasión de la encarnación de Cristo, el Padre en el cielo, percibiendo la frágil naturaleza del hombre, que él por sí mismo y de sí mismo no podía hacer nada por sí mismo, por su sabiduría prudente, envió al segundo personaje de la Trinidad, su Hijo Jesucristo, para declarar al hombre su voluntad y mandamiento. Y así, según la voluntad del Padre, Cristo asumió la naturaleza humana, deseando liberar al hombre de esta miserable condición. Y estuvo dispuesto a sufrir una cruel pasión, derramando su sangre por toda la humanidad. Y así dejó leyes y ordenanzas para nuestra salvaguardia, para mantenernos siempre en el camino correcto hacia la vida eterna, como los evangelistas, los sacramentos, los mandamientos y demás, los cuales si los guardamos y observamos de acuerdo a nuestra profesión, responderemos mejor a esta pregunta. ¿Y tú, quién eres? Porque antes de que entraras al sacramento del bautismo, eras simplemente un hombre natural, como podría decir, un hombre, pero después de que adopta la religión de Cristo, tienes un nombre más largo, porque entonces eres un hombre cristiano, una mujer cristiana. Ahora bien, ya que eres un hombre cristiano, ¿cuál será tu respuesta a esta pregunta? ¿Quién eres? La respuesta a esta pregunta es, cuando me la hago a mí mismo, debo decir que soy un hombre cristiano, una mujer cristiana, el hijo de una alegría eterna, gracias a los méritos de la amarga pasión de Cristo. Esta es una respuesta gozosa. Aquí podemos ver cuánto estamos obligados y en peligro ante Dios, quien nos ha revivido de la muerte a la vida, y nos ha salvado cuando estábamos condenados. Este gran beneficio no lo podemos comprender bien, a menos que recordemos cómo éramos nosotros mismos antes de involucrarnos con Él o a sus leyes. Y cuanto más conozcamos nuestra naturaleza débil y menos la valoremos, más concebiremos y sabremos en nuestros corazones lo que Dios ha hecho por nosotros. Y cuanto más sepamos lo que Dios ha hecho por nosotros, menos valor nos daremos a nosotros mismos, y más amaremos y agradaremos a Dios. De modo que en ninguna condición nos conoceremos a nosotros mismos ni a Dios, a menos que nos confesemos completamente como meras vilezas y corrupción. Bueno, ahora hemos llegado a este punto, que somos hombres cristianos. Les ruego, ¿qué requiere Cristo de un hombre cristiano o de una mujer cristiana? Cristo no requiere nada más de un hombre o una mujer cristiana, sino que observen su regla. Porque así como es un buen fraile agustino el que guarda bien la regla de San Agustín, así es un buen hombre cristiano el que guarda bien la regla de Cristo. Entonces, ¿cuál es el gobierno de Cristo? El gobierno de Cristo consiste en muchas cosas, como los mandamientos y las obras de misericordia, entre otras. Y debido a que no puedo declararles el gobierno de Cristo de uno en uno, como debería hacerse, me adaptaré a su costumbre en esta época. Les declararé el gobierno de Cristo, pero lo haré a través de estas cartas. Y ya que ustedes suelen jugar a las cartas, tengo la intención, con la gracia de Dios, de repartirles estas cartas sobre Cristo, en las cuales podrán percibir su gobierno. El juego que jugaremos se llamará el triunfo. Y si se juega bien, el que reparte ganará. Los jugadores también ganarán, y los espectadores y observadores harán lo mismo. De modo que no hay nadie que esté dispuesto a jugar este triunfo con estas cartas que no resulte ganador, sin perder nada. Por lo tanto, que todo hombre y mujer cristiano juegue con estas cartas para que puedan tener y obtener el triunfo. También debes tener en cuenta que el triunfo debe aplicarse para recoger todas las demás cartas, sin importar el palo al que pertenezcan. Entonces, tomen esta primera carta, que debe aparecer y mostrarse de la siguiente manera. ¿Han oído lo que se dijo a los hombres de la antigua ley? No matarás, y cualquiera que mate será culpable del juicio. Pero yo os digo, en la nueva ley dice Cristo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga a su hermano raca, es decir, insensato, descerebrado, o cualquier otra palabra similar de reproche, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, es decir, idiota, quedará expuesto al infierno de fuego. Esta carta fue hecha y pronunciada por Cristo, como se muestra en el capítulo 5 de Mateo. Ahora, debe tenerse en cuenta que quien juegue con esta carta, debe primero, antes de jugar con ella, conocer la fuerza y virtud de la misma. Por lo tanto, deben prestar atención y marcar las palabras, cómo se dicen y con qué propósito. Leamos entonces una o dos veces para estar mejor familiarizados con ella. He aquí y observa. Esta carta está dividida en cuatro partes. La primera parte es uno de los mandamientos que fue dado a Moisés en la antigua ley, antes de la venida de Cristo, mandamiento que nosotros de la nueva ley estamos obligados a observar y guardar, y es uno de nuestros mandamientos. Las otras tres partes habladas por Cristo no son más que explicaciones de la primera parte de este mandamiento. En efecto, estas cuatro partes son un solo mandamiento, es decir, no matarás. Sin embargo, las tres últimas partes te muestran de cuántas maneras puedes matar a tu prójimo en contra de este mandamiento. Aunque, a pesar de la exposición de Cristo, en las últimas tres partes de esta carta, los términos no son lo suficientemente claros para ti que los lees y los escuchas. Sin duda, los judíos entendieron bien a Cristo cuando les habló estas tres últimas frases, porque les habló en sus propios términos y lengua natural. Por lo tanto, dado que estos términos eran términos naturales de los judíos, será necesario explicarlos y compararlos con algunos términos similares de nuestro lenguaje natural, para que podamos entender a Cristo tan bien como los judíos lo hicieron. Comenzaremos primero con la primera parte de esta carta, y luego con las otras tres partes. Debes entender, por lo tanto, que los judíos y fariseos de la antigua ley, a quienes se les habló esta primera parte, este mandamiento, no matarás, pensaban que era suficiente y adecuado para su descaro no matar con ningún tipo de arma material, como espada, daga o cualquier otra arma, y pensaban que no era un gran pecado lo que dijeran o hicieran contra sus vecinos, siempre y cuando no dañaran o se metieran con sus cuerpos corporales, lo cual era una opinión falsa de ellos, como lo demuestran bien las tres últimas frases que siguen a la primera parte de esta carta. Ahora, en cuanto a las tres otras frases, debes notar y prestar atención a la diferencia entre estas tres formas de ofensas, enojarse con tu prójimo, llamar a tu prójimo insensato o alguna otra palabra de desprecio, o llamar a tu prójimo idiota. Si estas tres formas de ofensa son en sí mismas más graves una que la otra, se te debe explicar. Verdaderamente, como son en sí mismas diferentes ofensas, así matan de manera diferente, una más que la otra, como lo percibirás por la primera de estas tres, y así sucesivamente. Un hombre que concibe ira o enojo en su mente contra su prójimo o hermano, por alguna ocasión dada, aunque esté enojado en su mente contra su prójimo, tal vez no expresará su ira de ninguna manera, ya sea con palabras o actos, sin embargo, ofende a Dios, y rompe este mandamiento al matar su propia alma, y por lo tanto, está en peligro de juicio. Ahora, en cuanto a la segunda parte de estas tres, aquel hombre que se mueve con ira contra su prójimo, y en su ira llama su prójimo insensato, descerebrado, u otra palabra similar de desagrado, como podría decir en furia, te trataré como lo mereces. Palabras y gestos que representan y declaran más enojo en este hombre que en aquel que sólo estaba enojado, y no pronunció ninguna palabra, ni mostró ningún gesto para manifestar su ira. Por lo tanto, así como aquel que manifiesta su ira, ya sea con palabras o gestos, ofende más a Dios, él mismo mata su propia alma, y hace lo que está en él para matar el alma de su prójimo al provocarle enojo, en lo cual él mismo es culpable, y así este hombre está en peligro de concilio. Ahora pasamos a la tercera ofensa, y última de estas tres. Aquel hombre que llama idiota a su prójimo, manifiesta más su enojo hacia él, que el que lo llama descerebrado, u otras palabras que generen ira. Llamar a alguien idiota, representa más envidia en una persona que llamarlo descerebrado. Por lo tanto, aquel que ofende de esta manera lo hace más gravemente, porque expresa con mayor intensidad su ira con esas palabras, y así será merecedor del fuego del infierno. De esta forma, puedes entender que estas tres partes de enseñanza son tres ofensas, y que una es más grave para Dios que la otra, y que una mata más el alma del hombre que la otra. Quizás hay algunos que se sorprendan de que Cristo no haya mencionado este mandamiento al referirse a faltas de ira más graves que estas, que parecen ser faltas menores, como estar enojado y no decir nada al respecto, o llamar a insensato a alguien, o llamar a idiota a su prójimo. Verdaderamente, estas son faltas más pequeñas y menos graves relacionadas con la ira, o con matar en la ira. Por lo tanto, ten cuidado de ofender en cualquier tipo de ira, dado que las más pequeñas son condenables, asegúrate de no ofender en las más grandes. Cristo pensó que si pudiera alejarte de las faltas más pequeñas, y advertirte que las evites, entonces no caerías en las más grandes y peores. Como llamar a tu prójimo ladrón, hijo de mala madre, prostituta, ramera y otros nombres blasfemos. Estas ofensas deben ser castigadas en el infierno, considerando como Cristo ha designado que estas tres faltas menores tengan tres grados de castigo en el infierno, como se muestra en estos tres términos, juicio, concilio y fuego del infierno. Estos tres términos no significan otra cosa que tres castigos diferentes en el infierno, según las ofensas. El juicio es de menor grado que el concilio, por lo tanto, significa un dolor menor que el infierno, y está destinado aquel que está enojado en su mente con su prójimo y no expresa su malicia, ni con palabras ni con gestos. El concilio es un grado menor en el infierno que el fuego del infierno, y es un grado mayor en el infierno que el juicio. Está destinado aquel que llama descerebrado a su prójimo, u otra palabra similar que manifieste su ira y malicia. Por lo tanto, es un dolor mayor que el juicio. El fuego del infierno es un dolor mayor en el infierno que el concilio o el juicio, y está destinado aquel que llama idiota a su prójimo, debido a que al hacerlo manifiesta más su malicia, ya que es una palabra seria de ira. Por lo tanto, el fuego del infierno está designado para ello, como el dolor más intenso de los tres castigos. Ahora has escuchado que para estos diversos delitos de ira y asesinato se han designado castigos de acuerdo con su gravedad. Porque, así como es la ofensa, así será el dolor. Si la ofensa es grande, el dolor será acorde. Si es menor, habrá menos dolor por ello. No quiero que pienses ahora que, porque aquí se habla solo de tres grados de castigo, no hay más en el infierno. Sin duda, Cristo no habló aquí de más de estos tres grados de castigo, pensando que eran suficientes, los suficientes como ejemplo, para que pudiéramos entender que hay tantos y diversos dolores como ofensas hay. Y así, por estos tres delitos y estos tres castigos, se pueden comparar todos los demás delitos y castigos entre sí. Sin embargo, me gustaría satisfacer aún más sus mentes en estos tres términos, juicio, concilio e infierno de fuego. ¿Podrían preguntar cuál fue la causa por la que Cristo declaró más los dolores del infierno mediante estos términos que por cualquier otro término? Les dije antes que él sabía bien a quién se los estaba diciendo. Estos términos eran naturales y bien conocidos entre los judíos y fariseos. Por lo tanto, Cristo les enseñó con sus propios términos, con el fin de que pudieran entender mejor su doctrina. Y estos términos pueden ser comparados con tres términos que tenemos comunes diosuales entre nosotros, es decir, las sesiones de investigación, las sesiones de liberación y el día de ejecución. La sesión de investigación se asemeja al juicio, porque cuando hay una sesión de investigación, los jueces hacen que doce hombres den su veredicto sobre el crimen del delincuente, por el cual será acusado. La sesión de liberación se parece mucho al concilio, porque en la sesión de liberación, los jueces se reúnen entre sí para deliberar, para determinar la sentencia contra el delincuente. El día de ejecución se compara con el infierno de fuego, porque los judíos tenían entre ellos un lugar de ejecución, llamado infierno de fuego. Y ciertamente cuando un hombre va a su muerte, es el mayor dolor en este mundo. Por lo tanto, pueden ver que hay grados en estos nuestros términos, como los hay en esos términos. Estas malas disposiciones y sensualidades en nosotros siempre son contrarias a la regla de nuestra salvación. ¿Qué haremos ahora o imaginaremos para derribar a estos turcos y someterlos? Es una gran ignominia y vergüenza para un cristiano ser esclavo y sujeto de un turco. No, no será así. Primero echaremos una carta de triunfo en su camino y jugaremos con ellos a las cartas, a ver quién gana. Juguemos entonces de esta manera con esta carta. Cada vez que suceda que las pasiones impuras o los turcos se levanten desde nuestros estómagos contra nuestro hermano o prójimo, ya sea por palabras desagradables, incuriosas o agravios que nos hayan hecho en contra de nuestra voluntad, inmediatamente recordemos y hagamos esta pregunta a nosotros mismos. ¿Y tú quién eres? La respuesta es, soy un cristiano. Luego debemos decirnos a nosotros mismos, ¿qué requiere Cristo de un cristiano? Ahora gira tu triunfo, tu corazón. Los corazones son triunfos como dije antes. Y lanza tu triunfo, tu corazón está sobre esta carta. Y sobre esta carta aprenderás lo que Cristo requiere de un cristiano. Que no se enoje, ni se mueva ira contra su prójimo, ni en su mente, ni en su rostro, ni de ninguna otra manera, ni por palabra ni por obra. Luego toma esta carta con tu corazón y ponlas juntas. Hecho esto, has ganado el juego del turco, por lo que lo has derrotado y vencido con un juego verdadero y legítimo. Pero hay de la piedad. La isla de Rodas ha sido vencida y tomada con estos turcos falsos. El fuerte castillo de la fe decayó, por lo que temo que sea casi imposible volver a ganarlo. La gran ocasión de la pérdida de Rodas se debe a que hombres cristianos matan diariamente a su propia nación, lo cual ha llevado a una disminución en el número verdadero de cristianos. Este asesinato y matanza mutua se ha incrementado especialmente de dos maneras, llevando a la ruina total de la cristiandad, mediante el ejemplo y el silencio. Por ejemplo, cuando el padre, la madre, el señor, la señora, el amo, la dama, son ellos mismos vencidos por los turcos, se convierten en blasfemos continuos, adúlteros, dispuestos a la malicia, impacientes y así en todos los demás vicios. ¿No creen que cuando el padre, la madre, el amo, la dama están dispuestos a vicios o impaciencia, sus hijos y sirvientes también se inclinarán y se dispondrán a lo mismo? Sin duda, así como el hijo toma una disposición natural del padre y de la madre, los sirvientes se inclinarán hacia los vicios de sus amos y señoras. Si los líderes son falsos en sus facultades y oficios, no es de extrañar que los hijos, sirvientes y aprendices se regocijen en ello. Esta es una gran y vergonzosa manera de matar a los hombres cristianos, ya que los padres, las madres, los amos y las damas no se matarán a sí mismos, sino también a todos los suyos y a todo lo que les pertenece. Y así, de esta manera, se asesina y se arruina un gran número de linajes cristianos. La segunda manera de matar es el silencio. También se mata un gran número de hombres cristianos por medio del silencio. De la siguiente manera, aunque el padre y la madre, el amo y la dama estén ellos mismos bien dispuestos a vivir según la ley de Dios, pueden matar a sus hijos y sirvientes al permitirles hacer el mal delante de sus propias caras y no corregirlos debidamente según sus ofensas. El amo vea a su sirviente o aprendiz tomar más de su prójimo de lo que las leyes del rey o el orden de su oficio le permiten, o que le permiten tomar más de su prójimo de lo que él mismo estaría dispuesto a pagar si estuviera en la misma condición. Al hacer esto, digo que tales hombres matan voluntariamente a sus hijos y sirvientes e irán al infierno por hacerlo, pero también sus padres y madres, amos y damas, les acompañarán por permitirles hacerlo. Por lo tanto, exhorto a todos los verdaderos hombres y mujeres cristianos a dar buen ejemplo a sus hijos y sirvientes y no permitirles ofender por medio del silencio. Cada hombre debe ser en su propia casa, según la opinión de San Agustín, un obispo, no solo dando buen ejemplo, sino enseñando de acuerdo con él, reprendiendo y castigando el vicio, no permitiendo que sus hijos y sirvientes olviden las leyes de Dios. Deben asegurarse de que tengan su fe, conozcan los mandamientos de Dios, guarden sus días santos y no pierdan su tiempo en la ociosidad. Si lo hacen, todos ustedes sufrirán dolor por ello. Si Dios es fiel a su palabra, como no hay duda al respecto. Y así pueden percibir que hay muchos que rompen esta carta, no matarás, y juegan con ella a menudo como una carta ciega, en la que no son ganadores, sino grandes perdedores. Pero, ¿quiénes son aquellos hoy en día que pudiesen eximirse de estos asesinatos manifiestos cometidos contra sus hijos y sirvientes? No creo que sea contrario a la realidad que muchos han asesinado de estas dos maneras a sus propios hijos hasta su condenación, a menos que la gran misericordia de Dios esté lista para ayudarles cuando se arrepientan de ello. Por lo tanto, considerando que somos propensos y dispuestos a persistir en el pecado, postrémonos como María Magdalena, y cuanto más nos inclinemos con ella hacia los pies de Cristo, más temor tendremos de levantarnos nuevamente en el pecado. Y cuanto más nos conozcamos y nos sometamos, más seremos perdonados, y cuanto menos nos conozcamos y nos sometamos, menos seremos perdonados, como se muestra en el siguiente ejemplo. Cristo, cuando estaba en el mundo entre los judíos y fariseos, había un gran fariseo llamado Simón. Este fariseo deseó un día que Cristo cenara con él, pensando en su interior que era capaz y digno de ofrecerle una cena. Cristo no rechazó su invitación, sino que fue a su casa. Durante la cena ocurrió que entró en la casa una gran pecadora común llamada María Magdalena. Tan pronto como ella vio a Cristo, se postró y recordó lo que ella era por sí misma y cuánto había ofendido a Dios, por lo cual concibió un gran amor hacia Cristo, y se acercó a él y lavó sus pies con lágrimas amargas, y derramó sobre su cabeza un ungüento precioso, creyendo que a través de él sería liberada de sus pecados. Este gran y orgulloso fariseo, al ver que Cristo aceptaba la ofrenda de ella de la mejor manera, se indignó mucho contra esta mujer y dijo para sí mismo, Este, si fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, que es pecadora. Cristo, entendiendo la malvada intención de este fariseo, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Di, maestro, dijo el fariseo. Entonces Cristo dijo, Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? El fariseo dijo, Pienso aquel a quien perdonó más. Rectamente has juzgado, dijo Cristo. ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ungió con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Así que este orgulloso fariseo tuvo una respuesta para aplacar su orgullo. ¿Y no creen ustedes que entre nosotros hay un gran número de estos orgullosos fariseos, que se consideran dignos de invitar a Cristo a cenar? Que se pavonean y se atreven a sentarse junto a Cristo en la iglesia, despreciando a esta pobre mujer Magdalena, su pobre vecina, con un rostro altivo, despectivo y solemne, y siempre deseando escalar lo más alto en la iglesia, considerándose más dignos de estar allí que otros. Me temo que la pobre Magdalena, debajo de la mesa y en el campanario, ha sido más perdonada por Cristo que ellos, porque es probable que aquellos fariseos se conozcan menos a sí mismos y a sus ofensas, por lo cual aman menos a Dios, y por lo tanto, son menos perdonados. Ojalá siguiéramos este ejemplo y fuéramos como Magdalena. No dudo que todos seamos Magdalenas al caer en el pecado y ofender, pero no volvemos a ser Magdalenas al conocernos a nosotros mismos y levantarnos del pecado. Si fuéramos verdaderas Magdalenas, deberíamos estar dispuestos a abandonar nuestro pecado y levantarnos del pecado, como estábamos dispuestos a cometer pecado y continuar en él. Y entonces nos conoceríamos mejor y daríamos una respuesta más perfecta que nunca esta pregunta. ¿Y tú, quién eres? A lo cual podríamos responder que somos verdaderos hombres y mujeres cristianos. Y entonces digo, entenderías y sabrías cómo debéis jugar esta carta. No matarás, sin ninguna interrupción de vuestros enemigos mortales los turcos, y así triunfar al final, ganando la vida eterna en gloria. Amén. ¿Y tú, quién eres? Por Hugh Latimer ¿Y tú, quién eres? Por Hugh Latimer ¿Y tú, quién eres? Por Hugh Latimer ¿Y tú, quién eres? Por Hugh Latimer